Hubo un incendio arley, un incendio forestal, una preocupación que se tiene, por supuesto, por estas altas temperaturas, pero además esta temporada que también vienen, digamos, preocupando a las autoridades en materia de sequía, lo que está pasando en la región, con el río Amazonas, toda esta situación, pues nos tiene muy preocupados. Y esto llega nuevamente a encender esas alertas con los incendios forestales, que en muchas ocasiones, lamentablemente, se ha registrado que han sido provocados. Sí, señora, por tanto, pues el pasado viernes se presentó una emergencia que atendió el Cuerpo Bombero Voluntario de San José del Guaviare, allí por el sector del Batallón Fluvial de Barrancón, más exactamente por la parte posterior del área de polígono, lo que se nos ha informado. Pues para que nos amplíe esta información y cómo se atendió ese caso, pues tenemos comunicación a esta hora con el Comandante del Cuerpo Bombero Voluntario de San José del Guaviare, el Teniente Raúl Malagón. Teniente, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí en Marandúa. Muy buenos días, un cordial saludo a Marandúa, a toda la audiencia, espero la mañana. Teniente, hablemos del alcance, de este impacto que tuvo el incendio forestal en el sector de Barrancón. ¿Dónde fue específicamente y qué pudieron ustedes corroborar? Bueno, como bien lo dicen, el día viernes se presenta, ahí pasado el mediodía, se presenta un incendio forestal en el sector de Barrancón, esto es por la parte de atrás del área de polígono de la base militar. Allí pues inicialmente desplazamos cinco unidades al sitio en un vehículo forestal, pero pues al llegar al sitio por la magnitud del incendio fue necesario desplazar más recursos para poder controlarlo. Allí se envían siete unidades más para apoyar a las labores y ahí con el apoyo ya de los soldados de esta unidad militar se logra controlar y liquidar el incendio en ese sector. Cuando hacemos la verificación, el incendio venía del lado del resguardo de Barrancón y pues ingresa a la base militar y por la parte de atrás del polígono. Pues se nos dificulta un poco porque sabemos que esta área de polígono pues es un poco arriesgado e ingresa a eso, algunas veces hemos encontrado algunas municiones sin explotar, entonces por eso hay que actuar con mucha precaución allí y más bien esperar un poco como que él ya salga hacia el límite de la finca vecina para poderlo controlar y liquidar en ese sector. Como lo dije, pues afortunadamente a pesar de que iba bastante fuerte, la temperatura era altísima, había vientos bastante fuertes, pues se logró controlar y liquidar por parte de nuestras unidades de bomberos y con la colaboración de los soldados ahí del Ejército Nacional y pues se logra ese trabajo. Pero hay un tema que preocupa enormemente el día de hoy y es que no se han presentado muchos días de sol, hemos tenido unas lluvias ahí intermedias que eso hace que la vegetación y todo mantenga húmedo, pero con tres, cuatro días de sol ya le estamos prendiendo o ya le están prendiendo fuego a estas áreas. Recordemos que el fin de semana anterior también se ha presentado un incendio en el sector de la... Ahí, ahí como al frente, ahí que lo reportamos, ahí muy cerca, y entre semanas también se ha presentado un incendio en horas de la tardecita noche, más abajo allí por esa parcelación de Agrópolis, que también fue necesario desplazar unidades en la noche para poder controlar y evitar ese incendio y que no afectara a los potreros de esa parcelación de allí, de Agrópolis. Entonces, aquí el llamado es a las autoridades para que intervengan en esto, es que yo hace rato vengo insistiendo en que es necesario hacer un acercamiento con las instituciones y las autoridades que tienen competencia y con las autoridades indígenas de estos resguardos, porque ya hemos visto que en estos resguardos siempre están prendiendo fuego en sus áreas para limpiarlas, lo que a uno le dicen en estas comunidades indígenas es que lo hacen para limpiar sus terrenos y pues esto de alguna manera empieza a afectar a los vecinos del sector. Entonces, aquí hay que empezar a hacer una intervención, hay que empezar a conversar con ellos, que estas prácticas de prender fuego para limpiar las áreas hay que irlas cambiando, uno entiende que hay cosas culturales, pero también tenemos que entender que el mundo cambia, que la situación cambia y que así sean prácticas culturales ancestrales como ellos mismos lo dicen, también tenemos que entender que hoy en día las condiciones un poco diferentes y tenemos que ir cambiando esas prácticas. Sí, señor, pues vamos a conocer, Teniente Malagón, cuántas hectáreas fueron afectadas aproximadamente, ese dato que es bien importante también, pues sabemos que el incendio tuvo una bastante duración en las horas de la tarde. Bueno, allí se afectaron, hicimos un cálculo porque no lo recorrimos todo, entre 15 y 20 hectáreas aproximadamente se afectaron allí en la parte de atrás, eso son, este es un tema de pagonales, de rastrojos bajos, donde predomina pastizales, sobre todo Guayacana y esto que a veces se complica un poco el control y la liquidación de los incendios en ese sector. Bueno, pues ahí está entonces este informe sobre esta emergencia que se presentó el día sábado en horas de la tarde. Teniente Malagón, usted también nos ha informado que ya se había vencido el plazo o el convenio que ustedes habían firmado con la administración municipal. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Bueno, el día domingo, el domingo 13, se acabó o venció el convenio que habíamos suscrito con la alcaldía en el último tiempo, habíamos firmado un convenio por 48 días, meses y 18 días ahí para la prestación del servicio, el día domingo venció ese convenio y pues al día de hoy no hay convenio entre el municipio y el cuerpo bomberos para la prestación del servicio. Recordemos que a principio del año se firmó un convenio por cuatro meses, que se firmó entre más o menos como el 15, 16 de febrero, fueron cuatro meses, luego se firmó otro por 48 días, es decir, que lo que va corrido del año, de los 10 meses que van corrido del año, el municipio ha garantizado cinco meses y cinco meses y medio y el cuerpo de bomberos ha garantizado el servicio cuatro meses y medio sin ningún tipo de retribución ni ningún tipo de apoyo por parte del municipio porque recordemos que todo lo que fue el mes de enero y parte de febrero el cuerpo bomberos atendió todos los incendios forestales que se presentaron que fueron más de 40 sin pedirle al municipio ni un solo galón de gasolina en el entendido en que era una administración que acababa de llegar, que estaba tomando posesión, que estaba viendo qué era lo que había y eso lo entendimos y por eso el cuerpo bomberos se había preparado para esta situación. Estamos a la espera de que esta semana el señor alcalde se pronuncie, nosotros el día viernes le escribimos, le dejamos por escrito no solamente el tema de que había terminado el convenio sino las implicaciones legales que esto puede tener y pues peor aún los riesgos que se corren de no contar con la prestación del servicio porque se disminuye considerablemente la capacidad de respuesta del cuerpo de bomberos para atender alguna emergencia que se pueda presentar y eso puede traer consecuencias lamentables para nuestra comunidad, principalmente para la vida de las personas, para la protección de los bienes de la comunidad. Teniente Raúl Malagón, ¿hasta cuánto se disminuye esa capacidad de atención por parte de ustedes y hasta cuándo ustedes tendrían abastecimiento, por ejemplo, digámoslo en temas de combustible? Bueno, nosotros tenemos ahí una reservita de combustible que en caso de emergencia pues no nos va a alcanzar para mucho porque pues recordemos que en una emergencia intervienen cuatro, cinco, seis vehículos que el consumo es altísimo, además de todos los equipos que utilizamos que funcionan con motor a gasolina, entonces la verdad es que la capacidad disminuye drásticamente, a veces no tenemos capacidad de respuesta, pero es que siempre hablamos solamente de gasolina o de combustible, resulta que es que la prestación del servicio es bastante compleja, no olvidemos que es que esto es un servicio público esencial que la ley lo clasifica el nivel de riesgo laboral cinco y pues esto hace que el Cuerpo de Bomberos tenga que cumplir con un montón de requerimientos para poder intervenir en la atención de una emergencia, como es la protección de los bomberos, como es garantizarle la seguridad social, como es mantener todos los vehículos y todos sus equipos al día, como es garantizar toda la logística, hidratación, alimentos y demás que requiere el funcionamiento del Cuerpo de Bomberos, recuerde que para poder atender una emergencia, primero, que es la parte operativa, primero tenemos que garantizar el funcionamiento del Cuerpo de Bomberos, yo estoy seguro que el señor alcalde lo entiende así y esperamos que esta semana, con la buena voluntad de él y de toda la Administración Municipal podamos avanzar y se puedan buscar los recursos para poder garantizar la continuidad de la prestación del servicio. Bueno, pues ahí está entonces esa información con respecto a esta emergencia que se presentó durante el fin de semana, Laura, que atendió el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, como lo ha mencionado el Teniente Malagón, con 12 unidades hubo la necesidad después de estar allí en esta labor que se cumplió el viernes en horas de la tarde y esperamos pues que entonces durante esta semana, como usted lo ha dicho, Teniente Malagón, pues se llegue a un acuerdo con la Alcaldía para firmar ese nuevo convenio. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Sí, señor, que estén muy bien, feliz día.